Hola, ¿qué tal? Los saludos de la Institución Educativa Custodio García Rovira de la Ciudad de Inírida, del Departamento de Guainía. Mi nombre es Lina María Páez y actualmente me desempeño como tutora del programa Todos Aprender. Para mí fue un honor haber participado en el primer Congreso Internacional de Investigación Educativa, espacio de socialización y reflexión de las prácticas pedagógicas, que nos motiva y nos incentiva a la investigación desde los territorios y al reconocimiento de las diversidades, de la diversidad étnica, cultural, lingüística, individual, que permita el fortalecimiento de la calidad educativa.